Cuando Chico y Tuca lanzaron el primer ataque a luta, nunca se imaginaron lo difícil que sería dar el primer beso. Pero después de tanto insistir, les costó lograrlo. La canopas pegando un pechín, un pechín, ¿só? Y así pasaron los años y vinieron muchos, muchos besos más. Veis a mí mucho. A continuación en Fox.